La inestabilidad atmosférica costera producto de la zona de convergencia intertropical sobre el Istmo Centroamericano presenta amplios grupos de nubosidad sobre las regiones marítimas de la vertiente del Pacífico. Lo anterior ha provocado precipitaciones entre moderadas y fuertes desde tempranas horas de la mañana de este viernes. Los montos registrados desde medianoche rondan entre los 40 y 60 mililitros con máximos puntuales de hasta 160 mililitros. Por otro lado, regiones costeras del Pacífico Sur presentan acumulados puntuales de hasta 65 mililitros. El resto del territorio nacional presenta un paulatino incremento en la nubosidad del tipo convectiva principalmente sobre los sectores montañosos. Por esa razón, en el Instituto Meteorológico Nacional hacen recomendaciones importantes porque tendremos aguaceros y tormenta eléctrica en prácticamente todo el país. Es posible que estas precipitaciones incluso tiendan a extenderse hasta primeras horas de la noche. Igualmente, para el Valle Central, la zona norte y montañas del Caribe, tenemos alta probabilidad de que se estén desarrollando aguaceros con tormenta vespertinos y en primeras horas de la noche. Durante el fin de semana, el sábado tiende a ser un día también muy lluvioso, prácticamente por la misma situación que nos está generando la zona de convergencia intertropical. Y el sábado, aunque todavía estamos esperando que siga lloviendo, el domingo, aunque esperamos que todavía siga lloviendo, la actividad lluviosa puede ser un poco más aislada. Pero igualmente, si pensamos que tenemos suelos saturados ya desde la actividad lluviosa de el viernes y el sábado, el domingo podríamos tener, aunque poca precipitación, todavía incidentes como remanentes de la actividad lluviosa de estos últimos días. El Instituto Meteorológico Nacional recuerda mantenerse muy atento a los informes, también a las recomendaciones de los comités locales de emergencia ante estas condiciones lluviosas que normalmente se presentan durante este mes de septiembre y también durante el mes de octubre. Recuerde que cualquier situación de emergencia a la línea donde tiene que hacer los reportes es al 911.